Chicos, me compré un aire de luz, compré ese aire de luz para poder hacer videos a la noche y que se vea bien No sé si ahora ustedes los están viendo bien, pero se ve re piela Me salió un huevo igual esta, pero bueno ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Mi nombre es Franco Gabriel y hoy estamos en un nuevo video Hoy vamos a estar yendo al casino, les vamos a estar mostrando por dentro como es un casino con Tomás Que ahora lo voy a estar presentando Dame mi barra No Ahora es de tu cuerpo No, concha de tu madre, puta Bueno, con Tomás Bueno, como vieron, tengo un tatuaje nuevo Miren chicos, me hice estos tatuajes, los puntitos en los dedos Porque me re gustaren y este, nuevo ¿Les gusta? ¿Les gusta? ¿Les gusta? Comenten, arre Vamos a estar yendo al casino de acá de Tigre Tomás todavía nunca fue un casino, así que lo voy a estar mostrando como es Vamos a estar jugando y apostando y vamos a ver y probar nuestra suerte Ojalá que no perdamos todas las cosas que tenemos Porque la verdad que no vamos a quedar sin un peso, no vamos a quedar tirados en la calle Así que nada, les vamos a estar yendo al casino, les vamos a estar mostrando como es por dentro Y nada, siganme en mi Instagram, que en mi Instagram siempre subo un montón de cosas De lo que hago día a día Que lo voy a dejar acá, así que nada, vayan, siganme en si no me siguieron Me siguen ahora porque les voy a recabar de un par Ahora vamos a ir al casino, les dije como 50 millones de veces Vamos, me acompañen, vamos Bueno gente, no sé un carajo, pero ya vinimos Estamos acá por entrar Qué nervioso, ojalá que ganemos plata Cuando entremos les voy a mostrar adentro Bueno gente, ya entramos Miren todo esto Parece un parque de diversiones, pero ganás plata de verdad ¿Cómo se hizo? No ha sido nada Vamos a buscar un juego que yo quiero jugar Ahora les voy a mostrar Vamos a ir arriba porque esto es súper grande A ver, ¿qué onda? ¿Cómo estás? No siento nada Vamos a ir arriba porque a mí me gusta un juego que está acá arriba Creo que está acá arriba Pero nada, deseenos suertes chicos Espero ganar plata Mucha plata, arre Bueno gente, encontré el juego Es este Quiero usarla por primera vez Tomás quiere jugar, así que vamos a dejarlo jugar Lo primero que tenés que hacer es insertar la tarjeta ¿Así? Ahí ¿Así? ¿Te quiero poner? Poner la tarjeta ahí Ah Tomás que esperar a que te agarre Tarjeta inválida Tarjeta aceptada Ahí ahora tenés que ponerle la plata ¿Qué? ¡Ah, yo te tengo que dar! Ahora tenés que ponerle la plata Pregunta Estos son de 50 pesos No, de 10 pesos De 20 pesos, 30 pesos, 40 días Sí Vos acá tenés eso Vos mientras vas apretando esto Eso ya está apretado Vos tenés que apretar acá Vos apretás Y ahí va tirando Ya viene Misiones Y no ganaste una mierda Y vas apretando a cada rato hasta que ganes Ay Si te salen eso tres veces Es un bono Y si ganás el bono Te ganas plata Básicamente Tienen que salir los tres Está abierto No se terminaba esto Dale Y acá va subiendo Vas variando Por ejemplo, poné ahora ese Tengo un olor Tú tocaste ¿Ves? Ahí ganaste plata ¿Cuánto? Cuatro pesos Y ahí volvés de vuelta a este Y ahí Y seguís jugando Bueno, cuando ganes avísame Chicos, Tomás ganó ese ¿Cuánto ganó? 120 pesos O sea, de mi plata ¿Superaste lo que tenías? What the fuck? Sí ¿Voy a cumplir un heladito? Qué pelotudo Chicos, acá Tomás ganó el bono Oh my God, ganó el bono Ahora lo que tenés que hacer es esperar a ver qué es lo que te dice esto Y hacer lo que te dice Ay, ojalá que gane mucha plata Es el bono que te deja tiro gratis, ¿entendés? Apretá, apretá, apretá Apretá de vuelta, dale ¿Acá? Sí Tienes que ganar el bono Sale todo Si te aparece todo, ganás el bono Bueno, por ahora vamos bien, chicos A retirar todas las veces que te deja Yo espero ganar también Porque si no gano, te rompo la cabeza Bueno, una mierda ese Apretá de vuelta Tenés que apretar todas las veces que te deja No ganaste nada Pero acá tenés todos los puntos Ahora los sumas 80 pesos gané nomás No, boludo Eso es lo que ganaste Ahora vas a ver cuánto vas a ganar Ahí está, chicos Eso es lo que va a sumar Mirá, todo eso vas ganando Solo puso mil pesos, chicos Mirá todo lo que ganaste, Tomás 4.791 pesos ¿Eso gané? Y solo pusiste mil pesos ¿Para sacarlo? Sí Bueno, ahí sacamos la plata Ganamos 4.700 pesos Y solo con mil pesos Ahora vamos a seguir jugando Pero esto es lo que ganamos ¿Viste que te dije? Ahora me he quedado dormido acá Bueno, gente, ahora me toca a mí Así que vamos a ver Probar mi suerte Y no voy a ganar una mierda Perdí todo Y así es como te quedas sin plata fácilmente Cuando te tocan esos bonos Estos Los tres Es donde empiezas a ganar mucha plata Ahí está lo que vas ganando Vas ganando Bueno 84 pesos A nada No estoy ganando nada Eso es porque no estaba jugando yo por eso ¿Vos tenés la suerte? Claro Porque es mi primera vez, chicos Porque yo nunca vine a estos lugares Entonces es por eso Casi, pero no ¿Viste cuando vos me dijiste Que era una de las viejas chotas Que arretaba así? Porque esta es táctil Tipo, vos tenés que deshacer así Hacer así para que se mueva más ¿Y por qué no te toca un bono Como me tocó a mí? Esa es suerte Yo creo que me toquen esos bonos siempre Mirá, perdiste toda la plata, Franco Un perdito Chicos, puso mil y algo Y le quedan 600 pesos nomás Son malísimos, Franco Salí, déjame a mí Ay, que te agrandaba Porque ganaste recién 3.000 pesos Sí, pero gané 3.000 pesos, querido Si gano más que vos Te rompo la jeta, Ale Ahí retiré la plata Mira mi truco Ah, eso lo podés volver a meter ahí Para jugar otra vez Ah, no sabía eso ¿Y tu truco? Ya te voy a avisar Ahí me va gustando más Dejame a mí Te recabió ¿Te ganaste el bono que tengo yo? Sí Ay, chicos, se ganó el mismo bono Que me había ganado yo No, este es otro Puedo hacer lo mismo que haces vos Pero es más plata Me tiene que tocar uno de esos 3 No sé cuál era el que te tocó vos Pero a mí me tocó Real, gracias Y ahora Ese viene para acá Y ahora una bomba Y ahora Acá dice que tiene 4 tiros No entiendo cómo te tiene que tocar ahí Mira estos dragones Te tiene que llevar Si te pone todo dragón ¿Te haces millonario? Sí ¿Qué haces? Y yo tenía 19.000 cosas, Franco No tenés nada Encima de tu último tiro ese Ay, Dios Que te toquen dragones violeta La puta madre que lo parió Tengo suerte Porque yo soy el de la suerte hoy Porque es mi primera vez Y una mierda Acá le va a decir cuánto van a tapar Bueno, nada Ahora me toca a mí Él tiene que jugar a toda costa Bueno, recuperé Retirarle, me toca a mí Bueno, intercambiamos Vamos bien, chicos Así que nada Tomás esta y ahora al lado mío Te agarró los 3, hijo de puta Y a mí me agarró una sola vez Está re emocionado, chicos Esa primera vez Arre Y yo sigo jugando a este Que me da una mierda Arre Me tienen que aparecer los 3 cositos Pero no me aparecen Vieron Después me decía a mí Que era una vieja chota Concha de tu madre Vale, este, 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 este La concha de tu vida Apreta todo eso Voy a 4,000 pesos Vamos bien, chicos Vamos re bien Ay, no 11 pesos 11 pesos, boludo Date la concha de tu madre Siempre y cuando Venís por primera vez Ganás un montón de plata Entonces Es por eso La suerte Del primer ISO Bueno Voy a ver Si gano Uh, casi Yo quiero ganar Pero no me toca Ay, me agarró un leopardo Miren Gané eso 30 pesos Una mierda Algo es algo, chicos Bueno, chicos No llegué a grabar Pero me tocó el bonus Así que vamos a ver Qué juego me toca Ahora Intercambiamos cheques O sea, él tiene el de 4,000 Y yo tengo el de 1,000 Vamos a apretar Sí Por favor Dame mucho Ahora Vamos a ver cuánto apretar ganamos Recién lo puse Tenía el de 1,000 pesos, chicos Bueno, me queda un tiro No estoy ganando una mierda Yo no soy el de la suerte acá Pero bueno Así que Nada Vamos a usarla, Tomás Bueno, pero me está yendo bien, chicos Puse 1,000 pesos nada más A ver Cuánto recaudamos 880 pesos nada más No, 880 puntos Pusimos 1,000 pesos nada más Bueno, voy bien, ¿eh? Ese es el mega O sea, si ganamos Ganamos 157,000 pesos Y total 1,700 pesos Te tocó de vuelta Qué hijo de puta Cuando me toque de vuelta Grabo, arre Si vamos a otro juego Les aviso Ahora nos vamos a quedar Jugando un rato Porque este es el juego Que me gusta Y queda plata posta Así que Nada Me voy a quedar acá Jugando un rato con Tomás Y después cuando Tomás pierda todo Volvemos Ah, no, mentira Decidnos suerte Yo no entiendo Como él tiene tanta suerte Y yo no Igual voy ganando plata Pero no tanto como gana él Arre Bueno, gente Me agarró el bono De vuelta Vamos a ver qué onda Ojalá que me agarre Uno piola Y que gane Banda plata Tomás está allá Ya nos cambiamos Como cinco veces Pero nada Espero ganar algo Apretamos Tengo cuatro tiros Que me agarre Todos estos verdes Si ganan todos estos verdes Gano Tengo que ganar La puta madre Algo voy a ganar Me queda un tiro más Este es el de la suerte Bueno Muy bien, chicos Vamos a ver cuánta plata Hicimos en este juego Tomás está ahí Él también Solamente mil pesos Ahora tenemos tres mil Y ahí va subiendo la ronda Chicos Ya superamos los dos mil pesos Dos mil trescientos pesos Chicos, miren lo que acaba de pasar Tomás ganó estas velas O sea, si llegás a ganar tres velas De esto Te lleva a esto Oye Tienes que se agarra las cuatro Y ganó eso Sí, ganás eso Miren, esto es así O sea, hay tres velas Y él consigue las tres velas Del mismo El menor El máximo El menor El máximo Omega Puede llegar a ganar todo esto Es al azar Tenés que elegir una Ay, no sé No, mucha presión esto Dale Mini Elegí otra Minor Elegí otra Elegí otra Elegí otra Elegí otra ¿Puedo elegir yo? Sí Tiene que salirte tres de la misma O sea, acá es las tres de las mismas No Bueno, pero eran 520 pesos No, en el orden me lo meto Chicos, me acaba de tocar a mí Lo que le tocó a Tomás O sea, si yo pongo tres cosas Puedo ganar hasta 157 mil pesos ¿Cuánto era? 1.200 pesos Bueno, gané un montón, chicos Hasta que no lleguemos a ese No nos vamos Bueno, gente, por lo que ven Nos están yendo muy bien Ya tenemos 9 mil pesos Vamos ganando mil típicos de pesos Esto es todo ganancia Tomás está ahí todavía jugando Y nos está yendo súper bien Llega a 10 mil Sí, llega a 10 mil, chicos 10 mil pesos No lo puedo creer Tomás ¿Cómo se está yendo? Está enojado porque Ya se le fue la suerte Y me la dio a mí 10.300 pesos Listo, nos vamos Bueno, gente Por así decirlo Nos fue muy bien Tenemos 15 mil pesos Vamos a ver si jugamos A una máquina más Porque solamente jugamos en esa Pero hay un montón de máquinas Y no sé cuál elegir Busquemos una que nos lleve mucho la atención Encima Tomás no quiere Porque ya ganamos Yo no quiero porque, mirá Tenemos 15 mil pesos redondos Tipo, hicimos un montón de plata Ya está Vamos a usar la plata que nos queda Nosotros Si perdemos, no jugamos O sea, allá acá Ya le dimos el peso Bueno, acá estamos jugando A esta es otra parecida Pero bueno Espero ganar algo No entiendo nada De cómo es este Es lo mismo Bueno, hasta ahora Nos estamos ganando una mierda No entiendo cómo es esto Malísimo Venga, vamos a jugar a esta Este es de un premio mayor Casi un millón de pesos What the fuck Chacha, vamos No estamos ganando más Esta nos está dando una mierda Así que vamos Bueno gente Ya terminamos de jugar Ahora nos vamos a ir en casa Venimos acá Qué vergüenza Bueno, ya terminamos de jugar Vamos a ir a nuestras casas ¿Qué se siente haber jugado Y haber ganado tanta plata? Estoy muy contento Así que nada Ahora voy a terminar de grabar Cuando lleguemos a nuestras casas Bye Ahora lo que estamos haciendo Es ir a la caja Para retirar toda la plata que ganamos Quiero retirar él Porque es su primera vez Así que vamos a ver Bueno Volvimos Volvimos plato Volvimos de una manera Que vos decís La tarotista tenía razón Yo hace poquito me tiré las cartas Y la tarotista me dijo Que es un buen momento Para empezar con el juego O con las apuestas Nosotros con Franco Estábamos hablando De algo de inversiones Y yo dijimos Y vamos al casino Yo no quería ir en realidad Bueno, fue así Él no quería ir Pero yo le dije Vamos Porque si la tarotista te dijo Que vas a tener suerte Vamos y vamos a ver Qué onda Se lo dije A las 8 de la noche Estábamos comiendo Terminamos de comer Y nos tomamos el palo Eran las 9 No tenía ganas Ni de ir el chabón Y yo le dije Vamos Porque si hay suerte Hay suerte Son las 1 y media Casi 2 de la mañana Volvimos Salí acá A tu madre Que más perdiste vos que yo Mentira Está todo grabado Está todo grabado Bueno, fue así Mirá Tuvimos suerte los dos Al principio Él tuvo mucho más suerte Que yo Y después Al final Tuve mucho más suerte Yo que él Pero terminamos ganando 15 mil pesos Chicos Y ustedes vieron Que solamente pusimos 3 mil 4 mil pesos Empezamos con mil pesos Vieron que yo estaba perdiendo Bueno Después empezó él con mil pesos Ganó de una 3 mil pesos Y después Empezamos a intercambiar Voucher Que eran la plata mía Y la plata de él Y sumamos todo Y ganamos en total 15 mil pesos No pude grabar Cuando fuimos a sacar La plata Porque no se podía grabar Al final cuando estuvimos grabando Él cuando cortó Vino un de seguridad Y nos dijo Que no podíamos grabar Porque había mucha gente Que estaba jugando Con mucha plata Entonces era más Por seguridad A las otras personas Nos dijo cuando ya terminamos El video prácticamente Claro Nos dijo cuando ya terminamos El video prácticamente Pero nada Si quieren segunda parte De yendo al casino Lo único que tienen que hacer Es darle me gusta a este video Tener mucho apoyo Y comentar Obviamente tienen que seguirme En mis redes sociales A mí y a Tomás Que vamos a dejar El Instagram acá Para que vayan y nos sigan Y nada Espero que les haya gustado el video La verdad que a mí Me res sirvió No nada Quería mostrárselo Porque estamos re What the fuck O sea No pensamos que íbamos A volver con plata O sea Volvimos millonarias Así que nada Suscríbanse en el canal Para ver más contenido Como este Espero que les guste Comenten un montón Síganme en mis redes sociales Que las voy a dejar por acá Dale like al video ¿Qué te parecía a vos Ir por primera vez al casino? El principio se me hacía Medio No sé Medio Era raro Porque estaban tipo Un ambiente de grande Todas las maquinitas Había un silencio total Cada uno de las suyas Son dos viejos Y después cuando empecé A ganar plata En la primera entrada Yo empecé a ganar plata Yo dije no Traeme la almohada Que yo me quedo a dormir Yo sabía que él Se iba a querer quedar Cuando vea Que estás ganando plata Porque yo dije Vamos a grabar la concha De tu madre Porque te iba a romper la cabeza Cuando vio que empezamos A ganar plata No se quería ir Y bueno El resultado fue que ganamos 15 mil pesos Es un montón No lo podemos creer Nos vemos Cuando nos veamos